Secretos de los famosos Gabriel Soto humilla a Geraldine Bazán Gabriel Soto se fue directo a la yugular de Geraldine Bazán y confirmó que ante su relación con Irina Baeva, jamás en mi vida me había sentido tan enamorado. Ante la nueva guerra de declaraciones que surgieron entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, debido a que las hijas que tuvieron en común ya conviven con Irina Baeva, actual pareja del actor, es ahora el protagonista de la telenovela Soltero con hijas quien da su versión al respecto. En entrevista para el programa hoy, Gabriel Soto manifestó que lo que menos desea es volver a entrar en un torbellino de declaraciones con la madre de sus hijas, Geraldine Bazán, por lo que confesó, uno nunca acaba y todo lo que se dijo se tenía que decir. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, estoy en una relación donde jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado, y que evidentemente mis hijas son y serán lo más importante para mí. Comentó Gabriel Soto sobre la guerra de declaraciones con Geraldine Bazán. En el programa se puede ver cómo los conductores de hoy dan sus opiniones sobre el conflicto, entre ellas la actriz Maribel Guardia. Dice, qué cosas Dios mío, qué difícil, ojalá Geraldine está tan linda, tan bella que ya haga su vida, y se consiga un hombre y que ya se olvide de Gabriel Soto, y les dice que ambos pueden ser felices. Previo a estas declaraciones que dio el galán de telenovelas para el programa de hoy, Geraldine Bazán colocó un mensaje en redes sociales en el que subrayó, mientras más fuerte el viento, más fuerte el árbol, que muchos aseguran es una indirecta para su exesposo Gabriel Soto. En el video reproducido en YouTube se pueden leer varios mensajes de usuarios que están en contra y a favor de lo que dijo el actor, como este. Este cobarde nunca se sintió enamorado así y cuando estabas con la madre de tus hijas, te me caíste. Era tu fan número uno, pero qué mal Gabriel. Una persona más le escribió, deja atrás los chismes, por favor. Un hombre como cualquiera, sin moral, humilló a la mamá de sus hijas ante todo el mundo, que no será capaz de hacer. Y ahora quiere victimizarse. No sé qué opinen cuando sean sus hijas y quieran que sus hijas convivan con una tipa como la rusa, pues hablan. Si la mamá no quiere, pues no, el papá se fue. Ojalá Geraldine sí lo demande. Otros más opinan que se trata de un espectáculo. Yo creo que Gabriel subió la foto para que suba el rating de la novela que está haciendo con la rusa, porque de otra forma nadie lo vería, sobre todo a ella. Una usuaria más no tuvo reparo y se fue con todo. Tal cual lo que dice Maribel Guardia, estamos en el 2019, ya que se actualice, Geraldine no es la última ni la primera a la que dejan por otra. Y si le pasó por algo es, y ya, me da lástima, porque siendo bonita sigue amargada, porque la dejaron en vez de vivir su vida. Los mensajes estuvieron al por mayor y nadie se quedaba con nada. Hasta consejos se pudieron ver en la red. ¡No! No mentan a las niñas en sus problemas. Si Gabriel y Geraldine ya no se llevan bien y están separados, los dos tienen derecho a ser felices con alguien más. Y a las niñas no les metan en la cabeza la idea de que no deben convivir con la pareja de su papá. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién tiene la razón? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. ¡Hasta el próximo secreto! ¡Gracias! ¡Gracias!